Baikok El Baikok es un espíritu que nos traen las tribus de los Ojibwa, Ochipewa, ellos le describen como un espíritu nocturno que sobrevuela los bosques lanzando sus flechas venenosas, su aspecto es como un esqueleto cubierto por una fina capa de piel traslúcida que deja ver sus huesos, posee ojos brillantes como dos llamas rojas, se cuenta que para poder evitar a este ser se debe escuchar el crujido de su cuerpo que hace este al moverse, el Baikok ataca solo a los guerreros, lanzándoles flechas invisibles, o incluso puede golpear a su víctima con su bastón hasta darles muerte, después de matar a su víctima, este ser abre el pecho de su víctima y devora el hígado. ¡Gracias!